Música Música Me gustas con perdida, tengo que confesarlo Nomás al saludarte me da el mal de amor Me brota lo deseo, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando, no se puede decir Música Me gustas para todo, con todos los excesos Nomás de imaginarme se me enchina la piel Que imágenes a mi bella se cruzan por mi mente Y me sorpa la gente, verdad de Dios que sí Música Lástima que si es ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Música Lástima que si es ajena, el fruto prohibido que jamás Lástima que Dios te deja, porque al mismo cielo Yo te haría subir Música Música Por alguien como Dios, por Dios que dejo todo Música 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 Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llaves para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena y el fruto polígono que jamás comí Lástima que el fruto te atenga porque al mismo cielo yo te haría sufrir